¡Ese tiene un cabo! ¡Vamos Perú! ¡Llevatilo! ¡Llevatilo! ¡No te deje echar nada! ¡Llevatale como pin! ¡No te deje echar nada! ¡Ahí! ¡Aleve mucho! ¡Fue el perro! ¡Fue el perro! ¡Vue el Perú! ¡Pue el Perú! ¡Fue el perro! caballero tomen cerveza que este negocio esta malo no invitan ni nada no invitan yo soy el que me demoro un poco en el bar es Perú, es Perú es Perú es Perú es Perú esto es para mis tropezoles yo a y salió es Perú con los prietos de Anquiel es Perú 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 eres Perú son los buenos no se oyen es chanetubas apajapa parece que bureaucracy en Brasil gracias por un brazo que se recicó la vida para la escuela ¡Qué clase de caro! ¡Qué clase de caro! ¡Son dos ranas viejas! ¡Los dos son una rana! ¡Ay! ¡A ver! ¡Chino! ¡Mirayoga! Mira lo que está haciendo el niño. Mira lo que está haciendo el niño.